En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza quien mencionó que hay un buen avance en el diálogo para las elecciones judiciales de Bolivia pero también el senador Loza denuncia que no se va a reconocer ninguna prórroga mencionó que el Tribunal Constitucional con su fallo intenta obligar a los legisladores para reconocer la prórroga de estos magistrados han dicho que quieren que le reconozca la asamblea a la prórroga si son legales no estarían pidiendo que se le reconozcan entonces hoy tranquilamente el fallo del Tribunal Constitucional podría ser usado como un medio de prueba contra estos magistrados entonces aquí el mismo tribunal reconoce que necesitan una ley para que sean reconocidos estos magistrados entonces todo cabría indicar que son ilegales y estarían usurpando funciones el senador Leonardo Loza le ha pedido a los arsistas a los legisladores arsistas aprobar la ley de elecciones judiciales y no perjudicar el carnaval de Oruro hoy vamos a escuchar pasajes de esta denuncia Buenos días, siempre es un privilegio dirigirnos al pueblo italiano mediante nuestros medios de comunicación acá en la sede de gobierno primero queremos hacer mención, referirnos al avance del diálogo que se ha ejercido a partir del día lunes en la desresidencia consideramos es saludable, es escatable los avances hasta este momento se informa de que las elecciones judiciales en la convocatoria ya está definida solo se estarían afezando algunos diputados, por supuesto del gobierno para reconocer la prórroga seguramente hoy día se suele eso pero como senador y como dirigente nosotros queremos exhortar de que bajo ninguna circunstancia no se puede reconocer ninguna prórroga inconstitucional intentan ordenarnos nos exhortan para reconocer la prórroga quiero que sepa el pueblo italiano eso no debe y no va a ocurrir con la asamblea no tenemos por qué reconocer ninguna prórroga fuera de la constitución política del estado los magistrados prórroga no saben que ellos que su prórroga es absolutamente inconstitucional por eso pretenden que la asamblea reconozca quieren hacernos cometer el mismo error que ellos han cometido si la prórroga fuera constitucional si no fuera ilegal no estarían pidiendo que la asamblea ordenándonos que reconozcamos la asamblea a esa prórroga pero una vez más de cargo al pueblo italiano de frente al pueblo italiano los senadores diputados patriotas jamás vamos a cometer un error histórico que puede ser pisotear la constitución política del estado reconociendo esa famosa prórroga que es totalmente inconstitucional ojalá hoy día se resuelva en la mesa del diálogo y podemos darle un certidumbre a todo lo que llamo principalmente a distintos sectores a nivel nacional que están movilizados en este momento es decir ustedes no van a ser el caso de la venida cautelar de alguna constitución en la regla la segunda que llegase a un acuerdo de cesarse y aprobarse el proyecto para los policiales ¿en cuánto tiempo se estaría desarrollando un inciso? bueno seguramente eso se explicará al interior del acuerdo y eso se explicará al interior de las sesiones que seguramente van a realizar como diputados pues ahí se conocerán los promenores pero nos informan que ya se acordó el tema de las elecciones judiciales mira no tenemos por qué obedecer ninguna instrucción totalmente inconstitucional creo que son dos o tres magistrados que intentan ordenarnos nosotros somos el primer órgano del país no obedecemos órdenes extrañas extraconstitucionales para nada ¿no? entonces ellos saben que han cometido el delito ellos saben que tarde o temprano van a ser juzgados por este juego y por eso pretenden que nosotros reconozcan peor todavía chancajean condicionan si nos reconocen pueden garantizar o aprobar la ley de elecciones judiciales cuiden en qué país estamos pero usted segurísimo detrás de esto hay grandes intereses principalmente personeros del gobierno ministros del estado están detrás de eso porque ellos han ordenado a que se construyen de manera inconstitucional y por eso quizás la dilación del diálogo o resultados la dilación de los resultados hasta este momento se sigue haciendo esperar así que nosotros no tenemos por qué no vamos a obedecer además ellos ya no son magistrados como institucionalmente se han cumplido su trabajo le agradecemos que se vayan a su casa que se retire que no perjudiquen al pueblo que no provoquen movilización y perjuicio al pueblo en este momento que está por más de 10 días deberían irse a su casa descansar después de haber servido bien o mal el pueblo y tanto que se genera un vacío de poder y que se captura que por lo menos seis meses el tribunal electoral va a tardar en organizar una elección ¿qué alternativas se puede brindar el senador? Bueno en realidad nuestra justicia con vacío o sin vacío siempre ha estado mal en seis meses ni en seis años no hemos podido avanzar en muchas cosas en nuestros países creen que la justicia se puede o se puede avanzar algo en seis meses imposible entonces seguramente ese tema se está viendo se está debatiendo en la comisión o en el diálogo en la vicepresidencia y ellos nos informarán ¿no? desde el cabo en seis meses nadie se va a morir ¿no? porque si en seis años no han podido sacar adelante la justicia creemos que en seis meses se va a hacer algo y que ustedes no van a ir en otra senador el ex presidente ha sido declarado como persona no grata por beneficios al carnaval ¿cómo usted responde esto? y acaba de decir que los magistrados han reconocido con ello que estarían yendo en consola la constitución a elegir esta medida cautelar ¿sería utilizado como prueba para procesarlos? tienen que ser procesados tarde o temprano tienen que ser procesados y denunciados ante la comunidad internacional no solo los que directamente se han prorrogado pisando la constitución sino tienen que esclarecerse ante nuestro país y ante la comunidad internacional quienes han instruido quienes han ordenado esa prorrogada inconstitucional entonces le acabo tarde o temprano estos señores tienen que tener cuentas en nuestro país y fuera de nuestro país para nunca más se atrevan a este tipo de hechos que el cabo son la constitución en el primer tema que hacía mención creo que son algunos políticos no estoy tan informado que siempre han estado metidos en comités círicos que siempre han estado por la derecha un respeto no sé si el presidente Morales va a ir o no va a ir al carnaval el grupo que van están agotando autoridad ojalá para no perjudicar se pueda resolver entre hoy y mañana exagerando el lunes este problema que tenemos pero mucho depende del poder que hubieran si tuvieran la disposición de resolver y no tuvieran esta política de dilación a este problema estoy seguro hoy o ayer ante ayer ya hubiéramos a los primer segundo día que aparecieron los bloqueos en lugar de subestimar porque se hubiera tomado decir si nos hemos equivocado la prórgota no va en nuestro país y las elecciones judiciales se garantizan si hubieran hecho eso el poder ejecutivo en este caso del gobierno ni antes se hubiera resuelto como quien no como podemos sacar el provecho de esta organización como podemos sintesar el alego como podemos hacer el declarar persona de plata por algunas personas en oro están detrás de eso como podemos decir que ese millón de dólares perdón de bolivianos era para financiar el bloqueo hay que pillar a una persona con plata y hay que decir lo que era para los bloqueos para financiar el bloqueo creo que el ministro de economía estaba buscando mi foco nos están dedicados en eso no les interesa la justicia no les interesa el verdadero problema que sucede en nuestro país Senador el juez de la Comunidad Ciudadana que Turquini ha manifestado y ha dicho que una narcista es la que no quiere firmar justamente este acuerdo para que se lo quiera reconocer ¿no? ¿Usted considera que esa ciencia identifica también de esa facción de más hablar así? Por supuesto que sí no solo ahora sino desde más antes ya conocemos quienes están detrás de la prórroca no solo es el alacismo es el arce mismo el presidente mismo está detrás de todo esto de por lo que dilatar esta decisión para salir de este conflicto que vive en nuestro país con tanta violencia persecución detenidos han arrastrado a mujeres de polleras de manera indignante peor que en el tiempo de la señora Áñez en Caracollo ¿no? entonces no solo es el grupo llamado alacista sino el propio poder ejecutivo de nuestro país está detrás de esta dilación del diablo pero también de la prórroca que nos ha llevado de este conflicto ¿y lo que nos paga continuar sin atón? bueno en base a la información que nosotros recibimos la anterior semana yo estaba en los puntos de bloqueo por cuestiones legislativas esta semana estamos acá en las cerdas de la paz pero nos han informado que ellos tienen la firme decisión de continuar y hasta que se se sancione la ley y que se diga la prórroca en nuestro país es inconstitucional y no ¿el senador usted le está financiando a los bloqueos es lo que se sostiene por favor molesto sería ¿no? tener plata para financiar es algo decir creo en una entrevista el el día lunes para empezar el ministro de gobierno creo que más de 10 20 veces levantó mi nombre que estoy detrás de lo bloqueos que directamente me dice que estoy financiando es su pupilo de Evo Morales en fin de cosas y luego sale el ministro de economía estos no quieren dice producción para el país tienen intereses personales ¿yo qué plata tengo para financiar? nada he llevado video ¿no? una bolsa robas hasta ahí lo tengo cansado más allá un taque de coca soy dirigente hasta este momento todavía este mes de cumbre como ejecutivo de la federación de Chimoretto y mi paz están organizados he marchado desde mis 17 años para reconstruir este estado multinacional he bloqueado junto a mi abuelo noches y noches en el top 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 de Gonzalo Sánchez Rosada muy niño todavía sé cómo se sufre en el bloqueo ¿no? y yo no acepto el gobierno que venga fácilmente decirnos a no el rosa el ego el andrónico no sé quién están financiando pero que intentaron aplaudieron al andrónico y nos golpearon a mí y a Euronales no desde el primer momento siempre he intentado dividir en los fragmentarios los tópicos de Gonzalo así que rosa no va a financiar no ha financiado no financia no puede financiar porque no es esa nuestra característica si nuestro compañero está en los puntos de bloqueo es por sus propios alcances ¿ahora como dirigente no instruyó a que vayan a bloquear en la ciudad? no yo solo este bloqueo se ha decidido a nivel de la confederación que ustedes saben y las federaciones departamentales las federaciones regionales que nosotros somos por supuesto que sí nos involucramos a la convocatoria de las confederaciones y los compañeros se organizan para salir a este tipo de movilización Senador que nos acabamos de leer por favor la prórroga es lo que está dificultando un acuerdo en esta comisión que se ha conformado para ver en las federaciones que se recomienda ¿cómo ven ustedes este problema de la prórroga? Bueno yo decía un poco un poco para repetir nos informan que ya está acordado el tema de las federaciones provinciales saludados pero todavía ya hablo en este tema de la prórroga esa famosa prórroga que es inconstitucional fuera de nuestra constitución bajo ninguna circunstancia no se puede reconocer en nuestro país mira directa o indirectamente los famosos magistrados prórroga digamos son para nosotros no están diciendo a nosotros estamos pisoteando la constitución estamos mal reconoce que están pisoteando la constitución y no han actuado acorde a la constitución ahora a la asamblea no nos quieren meter a esa voz si la prórroga fuera inconstitucional no acudirían a la asamblea los prórroga lo saben saben que están pisando pisoteando la constitución que su prórroga es inconstitucional por eso a nosotros acude que eso no va a ocurrir y no tenemos por qué obedecer ese tipo primero creo a la instrucción con una orden y ayer nos exhortan no pueden seguir exhortando mil veces siquiera nosotros no vamos a formar parte de ese golpe mejor ya deberían irse ya deberían estar después de seis años en su casa con su familia no sé no que poco o nada han hecho por la justicia necesidad tiene que aceptar esta condición la prórroga pero tiene que aceptar esta condición la prórroga no acá vuelvo a decirlo ni la condición ni la asamblea del pleno no tenemos por qué aceptar ninguna prórroga constitucional la prórroga no